Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a esta cuarta y última sesión sincrona del módulo 2. Les voy a compartir la pantalla para que podamos ir viendo la presentación y pueda ir explicando las actividades que tienen que realizar esta última semana. Bueno, esta es la sesión sincrona de la semana 4 del módulo 2 de la información al conocimiento. Y bueno, antes de comenzar con la revisión de las actividades de la semana, voy a mencionar rápidamente algunas información general. Actualmente me faltan calificar algunas actividades de la semana 2 y de la semana 3. De la semana 2, espero que queden calificadas el día de hoy en la noche y el día de mañana antes de mediodía. Las actividades de la semana 3 estarán calificadas el día de mañana ya después de mediodía, en la tarde, noche. Y también el proyecto integrador que ya me han enviado algunos estudiantes. En este caso es Marco Antonio y Daniel Saúl, que ya me enviaron su proyecto integrador. Fueron los que me cercioré que ya lo habían subido. Este, entonces, pues prácticamente como les mencionaba en días anteriores, tuve problemas desde casa para iniciar conexión, que actualmente lo sigo teniendo, por ello no pude realizar la sesión sincrona en tiempo y forma. Incluso la realicé, pero no se grabó dentro de YouTube y el video que quedó grabado dentro del programa que tengo descargado, pues tampoco se logró grabar, por lo que tuve que realizar o hacer otra sesión sincrona nuevamente, para que ustedes, pues tengan la información que necesitan, sobre todo porque ya estamos en la última semana y he notado que muchos de ustedes están preocupados y los entiendo por las calificaciones de sus actividades. Este, les menciono que tienen prórroga para entregar sus actividades pendientes hasta el día sábado. Es el último día para entregarlas. Así es que si tienen actividades pendientes de semana 1, 2 y 3, por favor envíenme un mensaje con su nombre de ustedes, el título de la actividad y la semana a la que corresponde, para que yo les pueda activar o habilitar la plataforma y puedan subir su trabajo. Les menciono que para entregar fuera de tiempo, pues disminuye su calificación. Y bueno, esos son algunos puntos generales que quería tratar. Sus actividades formativas que están en el foro de dudas académicas, tampoco las he calificado, las que me enviaron en semana 2 y semana 3, no porque sean menos importantes, sino porque ahorita les estoy dando la prioridad a las actividades integradoras que tienen un peso directo en su calificación, pero el día jueves estaré calificando sus actividades formativas. Y bueno, vamos a ver la revisión de las actividades de esta semana. Tienen que realizar la entrega del proyecto integrador, de la información al conocimiento, mis reseñas, participar en dos foros, que es el foro de clase, que se llama ¿Qué proceso sigues cuando realizas un trabajo escrito? El foro de debate, que se llama ¿Por qué es importante citar las fuentes de consulta? Tienen que realizar dos actividades formativas y el cuestionario reflexión de mis evidencias. Si ustedes tienen alguna duda, por favor váyanmela mencionando dentro de plataforma o en los comentarios de YouTube. Asimismo, como el video se realizó fuera de tiempo y si lo están viendo posteriormente, pues escribanme un mensaje dentro de plataforma o a mi correo electrónico. Yo, en cuanto lo vea, les estaré dando respuesta en un lapso menor de 24 horas. Por lo general, cuando entro a plataforma y veo los mensajes, pues intento contestarlos para que ustedes no se queden con la duda tanto tiempo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo se tiene que desarrollar la entrega del proyecto integrador. Acuérdense que el proyecto integrador es el que tiene mayor peso en su calificación. Por ello, tienen que dedicarle el tiempo necesario para que lo realicen de la mejor manera. Les recuerdo que tiene el 30% en su calificación. Entonces, bueno, el proyecto se llama ¿De la información al conocimiento? Mi reseña. Y lo tienen que realizar en tres cuartillas. Tres cuartillas se refiere a que tienen que utilizar tres páginas para elaborarlo. Asimismo, van a utilizar el texto con el que trabajaron la semana pasada. Acuérdense que han estado trabajando con el texto que seleccionaron en la actividad Selección de texto con base a mi perfil. Tienen que volver a retomarlo. Entonces, bueno. En la primera hoja, tienen que realizar una portada con todos los datos del trabajo. En la segunda hoja, van a escribir datos del autor y el texto. Después, van a redactar su reseña del texto con sus propias palabras, incluyendo una opinión crítica. Y en la tercera hoja, van a desarrollar un esquema con ayuda de la herramienta SmartArt del procesador de textos Word. Y bueno, al final deben colocar sus referencias bibliográficas y marcar los conectores que utilizaron en su trabajo. Yo considero que hay algunos de ustedes que no han realizado alguna reseña. Entonces, para esto, para este tema puede ser algo nuevo para ustedes. Sin embargo, pues dentro de plataforma se brindan algunos recursos que les van a ayudar a identificar qué es. Yo les voy a mencionar de forma rápida a qué se refiere o de qué trata una reseña. Aquí, en la reseña, prácticamente lo que tienen que hacer es un resumen del texto con el que están trabajando o al que seleccionaron en la actividad integradora 3. La diferencia de un resumen y la reseña es que a veces en el resumen, pues copiamos información directa del texto. Pero en la reseña no, en la reseña tenemos que escribirlo con sus propias palabras. Prácticamente lo que van a hacer es como si les estuvieran contando a alguien el texto, de qué trata. Porque no solamente tienen que hacer el resumen con sus propias palabras, sino al mismo tiempo tienen que ir dando su opinión del texto. Y al final tienen que realizar una crítica. Esta crítica puede ser positiva o negativa. Es decir, una crítica positiva pues apoyaría el texto, que es un buen texto, que tiene buen contenido, que es claro y lo recomendarían. En una opinión crítica negativa, pues dirían que el texto no es bueno, que no se entiende, que no tiene información relevante, que no lo recomendarían. Es prácticamente, no sé si algunos de ustedes han visto algunas críticas cuando hacen o cuando realizan una película o en el cine. Pues es prácticamente lo que ustedes van a hacer, pero con el texto. Y bueno, al final de que ustedes terminen su proyecto, su escrito o su reseña, van a colocar sus referencias bibliográficas y marcar los conectores que utilizaron en su trabajo. Vamos a ver el ejemplo. En la primera hoja, ustedes tienen que colocar primero su nombre, en este caso pues mi nombre es Claudia Angélica Carvajal Quecholac, la fecha de elaboración de su actividad. Por ejemplo, hoy estamos a 21 de febrero del 2016, ahí yo le puse 31 de mayo, como ejemplo. Van a colocar el módulo que están cursando, estamos en el módulo 2. Y el título del proyecto integrador, que se llama, de la información al conocimiento, mi reseña. Van a escribir el nombre del texto que reseñan, la inteligencia artificial no es como la pintan. El nombre del autor, que en este caso es Hernández García Claudia. La bibliografía. Acuérdense que la bibliografía es la misma que se encuentra dentro de la tabla verde de la actividad. Aquí lo único que tienen que hacer pues es modificar la fecha de consulta por el día en el que ustedes están consultando el texto. Yo les mencionaba a algunos de ustedes que la bibliografía debe contener el nombre del autor, la fecha en el que se escribió el texto o el escrito, el título que es la inteligencia artificial no es como la pintan, la revista si es de alguna revista, la página de donde es el texto, la fecha de consulta, y la liga de donde obtuvieron la información. Después tienen que escribir qué tipo de reseña van a elaborar, si es una reseña informativa, comparativa, valorativa, motivadora o confirmativa. Para ello es importante que revisen los recursos de plataforma para que ustedes identifiquen cuál es el tipo que ustedes van a realizar. Ahorita voy a explicarlas de manera rápida y les voy a mencionar el recurso en el que encuentran la información. Público al que va dirigida. Bueno, pues aquí a todo, bueno yo le coloque que a todo el público interesado en la tecnología, por el texto que voy a reseñar que se refiere pues a la inteligencia artificial. Pero pues ya ustedes pueden escribir a qué público consideran que va dirigida, a lo mejor a los jóvenes, a niños, si es un texto literario, pues a personas que les guste la imaginación, o no sé, ustedes ya lo decidirán. Revisen por favor el recurso que es la reseña. Aquí les explica qué es y los tipos de reseña que hay. Acuérdense que ustedes en la portada tienen que escribir qué tipo de reseña van a elaborar. Entonces en la reseña informativa, pues prácticamente lo que hace pues es informar acerca del texto y también podemos parafrasear algunas, alguna información del texto. ¿Qué es parafrasear? Pues es este, retomar información que escribió el autor directamente. Si es comparativa, pues va a comparar dos o más cuestiones. Por ejemplo, va a identificar semejanzas y diferencias concluyendo con opiniones fundamentadas en lo expuesto. Aquí más que nada, pues puede comparar a la mejor, alguna idea, si tiene dos ideas diferentes el texto, si se van a identificar semejanzas y diferencias con la información. Y bueno, está la reseña motivadora, que es aquella que va a incitar al lector a leer el texto. Es decir, aquí pues como es motivadora, les va a decir a los lectores que es un buen texto, que lo recomienda, porque tiene información importante acerca del tema. Y bueno, eso sería la motivadora, la confirmativa, pues aquí la vamos a utilizar para ratificar una opinión sobre lo que se está reseñando. Es decir, nosotros vamos a apoyar la idea que nos está brindando el autor. Y bueno, eso sería para la primera hoja. Para la segunda hoja, tienen que escribir los datos de identificación del autor y la obra. Y ya después ya van a redactar su reseña del texto con sus propias palabras, incluyendo una opinión crítica. Entonces, los datos de identificación del autor y la obra pueden colocarlos en la introducción. Acuérdense que los textos deben de llevar el proceso de escritura y tiene que tener la estructura de un texto. ¿Cuál es la estructura de un texto? Pues la introducción, el desarrollo y la conclusión, y al final las referencias bibliográficas. Entonces, bueno, pueden comenzar en la introducción que dijimos que era la identificación del autor y la obra. Bueno, aquí por ejemplo dice Claudia Hernández García es quien escribe el texto científico en el año 2016 en la revista tal, tal, tal. Aquí prácticamente en los datos de identificación lo que tienen que hacer es escribir acerca del autor, su nombre, en qué trabaja o en qué estudia y los datos de identificación de la obra, en qué años se escribió, de qué trata, de qué tipo de texto es. Entonces, prácticamente son los datos más generales que ustedes tienen que mencionarlos. Después, ya de que ustedes realicen su introducción con los datos de identificación de autor y obra, van a redactar su reseña con sus propias palabras. Aquí acuérdense que es un resumen lo que tienen que elaborar. Dice así. En este texto, Claudia Hernández García nos explica sobre el diseño de las computadoras, puesto que menciona que tienen redes neuronales artificiales que asemejan a la estructura del cerebro. Esto les permite no solo desempeñar funciones, sino desempeñar un aprendizaje automático para deducir funciones por sí solas. Al mismo tiempo que ustedes van realizando o explicando el resumen, van a ir brindando su opinión. Por ejemplo, si ustedes están describiendo esto, pueden mencionar. Es un tema muy interesante porque nos menciona acerca de los avances que ha tenido la tecnología. Y así van a ir brindando su opinión del texto y realizando el resumen. Como conclusión, van a realizar una crítica, una opinión crítica del texto. Dice así. Este texto es de ayuda para aprender acerca de la tecnología y los diversos avances que han existido en los últimos años. Entonces, aquí acuérdense que la opinión puede ser positiva o negativa. La opinión positiva, pues va a apoyar al texto. La negativa, pues a lo mejor no lo va a apoyar ni a contradecir, pero pues va a dar algunos puntos negativos acerca del tema. Si no era claro, si no brindaba la información necesaria, si no lo recomiendan, si no lo entendieron. Y bueno, nota, les vuelvo a mencionar, no es un resumen, es una reseña. Y acuérdense que la diferencia es que ustedes tienen que ir redactando con sus propias palabras y brindando una opinión crítica del tema y su opinión. Y bueno, ya en la tercera hoja, aquí lo que van a hacer, van a incorporar un esquema general de la situación, es decir, el trama, personajes, tiempo o descripción, ideas principales, palabras claves, etc. Aquí para ello van a utilizar la herramienta SmartArt del procesador de textos Word. Y al final tienen que colocar las referencias bibliográficas. Entonces, bueno, este es un ejemplo del esquema que pueden utilizar. Ahorita, al terminar la presentación, voy a abrir Word para que ustedes puedan identificar en qué parte de las herramientas ustedes encuentran la herramienta SmartArt y cómo pueden utilizarla. Entonces, bueno, aquí lo que se trata es que en un esquema ustedes expliquen de qué trata el texto o dar una idea general de la situación. Por ejemplo, aquí en el primero, pues pueden escribir el título del texto, la inteligencia artificial no es como la pintan, y en los demás pueden ir colocando ideas principales o palabras claves del texto, o si su texto es literario, colocar los personajes principales, el tiempo o descripción de la historia y así lo van a ir elaborando. Bueno, aquí, cuando ustedes terminen de escribir su reseña en la segunda hoja, van a identificar los conectores que utilizaron en la actividad y van a marcarlos con azul o en negrita. Para que ustedes conozcan cuáles son los conectores que utilizaron, tienen que revisar el recurso de plataforma, conectores para entender y producir textos. Aquí les muestra los diferentes tipos de conectores que existen y cuáles son, por ejemplo, en el conector de ampliación, nos dice que es I, E, O, por añadidura, también, además, de acuerdo con, sumado a esto, asimismo, además de esto, al mismo tiempo, paralelamente, a continuación, en otros casos, y de la misma manera. En otros tipos de conectores, pues encontramos el que está el para, en ordenar, y así los van a ir identificando. Acuérdense que tienen que marcarlos los conectores del texto de su reseña que realizaron en negrita o en color azul para poder identificarlos. Su margen debe ser moderado. La orientación de su documento tiene que ser en vertical. Tienen que utilizar para títulos letrarial de 12 puntos y negrita el demás texto con letrarial número 10 con interlineado 1.5. Y al final, bueno, dentro del texto, tienen que incluir notas al pie de página. Estas notas las pueden utilizar para hacer una aclaración o comentario del texto. Hay algunos de ustedes que tal vez no haya utilizado una nota al pie de página, por lo que también las voy a explicar ahorita que abre el archivo de Word, porque es una herramienta que nos proporciona el procesador de texto. Y sirve para realizar alguna aclaración o para explicar algo más a profundidad y no desviarse del tema dentro del texto. Y bueno, prácticamente eso sería lo que tienen que realizar en su proyecto integrador. Vamos a pasar al foro de clase, que se llama ¿Qué proceso sigues cuando realizas un trabajo escrito? Aquí, para participar en el foro de clase, tienen que reflexionar y tomar en cuenta todo lo que han aprendido al realizar sus actividades durante el transcurso de este módulo 2, para que puedan responder las preguntas que se les presentan. Las preguntas son ¿Antes de los aprendizajes que obtuviste en este módulo, cuál era el proceso que utilizabas normalmente para realizar un trabajo escrito? Aquí, lo que he identificado en sus actividades es que muchos de ustedes, pues, no colocan primero, su nombre. Acuérdense que al colocar su nombre le están dando autoría a su trabajo. Segundo, no colocan el título de la actividad, que es muy importante. También les hacía falta, pues, revisar la redacción del escrito, la ortografía, que el texto tenga coherencia, el formato de letra, que se vea un texto presentable, uniforme. Entonces, bueno, eso es lo que a ustedes les hacía falta. Igual, a partir de lo que aprendieron, ¿Qué pasos del proceso de escritura incorporaste a la forma en la que escribías anteriormente? Como les menciono, pues, acuérdense que escribir el título, su nombre, revisar la redacción, ortografía, darle cuerpo al texto, es decir, que se vea, este, centrado los títulos, que el demás texto esté justificado, escribir las referencias bibliográficas, identificar que nuestro texto tenga introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, prácticamente, es lo que hemos ido realizando a través del módulo. Y bueno, pasamos al foro de debate, que se llama, ¿Por qué es importante citar las fuentes de consulta? Aquí los estudiantes del equipo número 4 son responsables de moderar el foro de esta semana. El día de hoy les envié un mensaje a su correo electrónico y dentro de plataforma a aquellos que tienen que moderar el foro de esta semana. Por lo regular, yo les recomiendo que realicen su primera participación al foro y que de ahí se organizen para que se vayan turnando y moderen el foro una vez al día o que les toque a dos compañeros moderar el foro durante un día. Aquí lo que tienen que hacer es reflexionar y responder ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que al realizar un trabajo escrito retomes información de algún autor o texto y no la cites? Bueno, las implicaciones de no citar uno es que se estaría considerando plagio nuestra actividad. Acuérdense que el plagio es tomar información que escribió o dijo otra persona y que nosotros no la citemos. Entonces, una de las implicaciones pues sería el plagio y en prepa línea el plagio está sancionado con no tener evaluación en su actividad. Prácticamente pues obtendrían cero. Su actividad no es evaluable. Entonces, bueno, esa sería una de las implicaciones. También otra es que su texto o su trabajo pues no estaría fundamentado con argumentos y bueno, ustedes ya investigarán algunas otras. A partir de su respuesta a la pregunta anterior tienen que mencionar por qué es importante citar. Entonces, bueno, es importante para darle crédito al autor de la idea y su actividad no se considere plagio para que su actividad tenga mayores argumentos y esté fundamentada. Por ello, si vamos a buscar información, tiene que ser información en fuentes confiables para que la información que encontremos o que vayamos a colocar pues tenga alguna validez porque actualmente pues existen muchos blogs que realizan en internet y ahí cualquier persona puede escribir. También como parte de sus aportaciones tienen que buscar en internet y compartir un ejemplo de por lo menos un sistema para presentar referencias y citas. Yo les voy a colocar una liga en el foro de dudas académicas para que les ayude a identificar algún sistema. El que nosotros utilizamos regularmente es el formato APA. Este formato pues tiene una estructura es decir, para las referencias tienen que escribir el apellido el apellido del autor el año de publicación del texto el título la editorial la fecha de consulta del texto y la página o liga de donde obtuvieron la información si es una página web. ahora en las citas aquí pues tienen que colocar la información que extrajeron del texto entre comillas para identificar que esta información la escribió otro autor. La cita tiene que ser menor a 40 palabras y al final entre paréntesis tienen que colocar el apellido del autor seguido del año de publicación del artículo o del texto y al final el número de página de donde tomaron la información. En ocasiones como son archivos electrónicos pues no viene la página entonces solamente con que coloquen el año perdón el primero el autor y el año entre paréntesis. entonces bueno el autor porque en ocasiones pues se realizan citas de varios libros entonces necesitamos colocar el apellido del autor para identificar a qué texto pertenece la cita. El año porque en ocasiones hay autores que publican varios libros en un mismo en diferentes años entonces esto es para identificar el año en el que fue publicado. Bueno esta pregunta como ya les explicaba pues estaba enfocada a lo que era el plagio por lo que pues pueden investigar más acerca del tema. Es importante que realicen esta semana el cuestionario de reflexión de mis evidencias porque tiene un peso directo en su calificación. también revisen todos los recursos de plataforma porque si ustedes revisan todos los recursos les ayuda para obtener puntos en la participación automática que les brinda. Entonces si ustedes no revisan recursos pues les va a disminuir puntos. el cuestionario reflexión de mis evidencias como su mismo nombre lo indica lo que van a hacer va a ser una auto evaluación de su desempeño durante el módulo 2. Aquí prácticamente lo que van a evaluar van a ser sus aprendizajes que obtuvieron al realizar cada una de sus actividades. les realiza preguntas sobre qué actividad se les hizo más fácil más difícil en cual consideran que obtuvieron un mayor aprendizaje y tienen que argumentar sus respuestas escribiendo por qué. Entonces yo les sugiero que conforme vayan respondiendo cada una de las preguntas vayan guardando su respuesta en un archivo Word. esto porque en ocasiones si se tardan mucho en responderlas pues la plataforma lo saca de sesión y no les guarda las respuestas. Entonces ustedes van escribiendo la respuesta en Word y si al momento de querer guardar su cuestionario lo saca de plataforma pues ustedes al momento de iniciar otra vez sesión pues ya tienen las respuestas guardadas. Y pues en general esto es la descripción de las actividades que tienen que realizar durante esta cuarta y última semana del módulo y les voy a explicar lo que tienen que hacer en Word y en donde encuentran las herramientas para realizar su actividad. Entonces bueno aquí está Word y aquí está el cuadro voy a eliminarlo cortar bueno este es un mensaje que les iba a enviar o más bien les voy a enviar dentro de plataforma porque no pude o no me dejó conectar a la sesión sincrona porque el internet prácticamente me está fallando si ustedes observan cada momento me aparece un mensaje aquí de que no hay conexión o de que ya estoy conectada nuevamente a internet entonces pues no me dejó realizar la sesión y es el mensaje que les iba a enviar este mensaje pues lo voy a tomar de ejemplo para explicarles qué es lo que tienen que hacer en su proyecto integrador entonces bueno primero nos dice que identifiquemos los conectores y los coloquemos en color azul o en negrita entonces bueno algunos de los conectores es sin embargo y para ya los identificamos y lo van colocando en color azul o en negrita o en ambos color azul o en negrita aquí la finalidad es que ustedes identifiquen cuáles son también esta va a y bueno ustedes ven me aparece cada momento este mensaje para que vean que pues prácticamente no me puedo conectar ya se ha reportado el problema con la compañía pero no me han venido a dar solución entonces pues bueno mientras nos tenemos que adaptar entonces bueno esto es lo que tienen que hacer para identificar los conectores dentro de su reseña ya ya les dije cuál es el recurso que tienen que leer para que ustedes sepan cuáles tienen que subrayar o resaltar y bueno así van a ir con cada uno que identifiquen en su escrito luego nos solicita también colocar notas al pie de página por ejemplo aquí tengo dos notas ya al pie de página las notas de pie de página las va colocando al final de la actividad o en la parte de abajo de la página entonces si ustedes quieren insertar una nota de pie de página para realizar alguna aclaración sobre algún concepto o idea tienen que darle un clic en donde van a hacer la aclaración por ejemplo hagan de cuenta que yo quiero hacer la aclaración de la palabra manera entonces bueno coloco ahí le doy un clic y me voy a referencias aquí en referencias vamos a dar un clic a insertar nota al pie de página y si vemos nos está insertando la nota aquí nos manda directamente a la parte de abajo y ya nosotros vamos a escribir es una palabra que se utiliza para apoyar el escrito suponiendo es un ejemplo entonces ya ustedes aquí escriben lo que quieren aclarar en el texto o lo que quieren explicar o profundizar entonces bueno esa es la manera más fácil para insertar nota al pie de página pueden insertar las que ustedes deseen pero al menos realicen dos notas también ahora vamos para el aquí está para que ustedes hagan su diagrama en SmartArt se van si ustedes están en inicio se van a insertar y luego le dan un clic en SmartArt y aquí les muestra la lista de todos los gráficos que pueden utilizar ustedes pues pueden elegir el modelo con el que más se acomoden o les guste entonces bueno yo por ejemplo aquí voy a utilizar el de jerarquía entonces si quieren utilizar alguno de jerarquía solamente le dan un clic y le dan aceptar y aquí está el texto también si ustedes quieren darle color pues le dan un clic a esta pestañita de aquí y les brinda varios colores que pueden utilizar en su texto por ejemplo yo quiero este y aquí ya les muestro un color en el primer cuadro pues pueden colocar el título y ya ponen la inteligencia artificial no es como la pinta y ya lo van escribiendo acuérdense que pueden colocar ideas principales palabras claves o si es este algún texto literario pueden poner los personajes principales o no sé como ustedes se vayan acomodando aquí la finalidad es que en el cuadro expliquen de manera general de que trata el tema o el texto entonces bueno prácticamente es todo lo que tienen que realizar en su proyecto integrador y cualquier duda quedo a sus órdenes ya saben que me pueden conectar dentro de plataforma o enviarme un correo electrónico con las dudas que ustedes tengan y yo en cuanto los visualice pues les estaré respondiendo y bueno creo que no se pudo conectar a internet aunque si si tengo aquí pero no me deja acceder entonces pues les agradezco mucho su atención espero que la presentación haya sido de ayuda para realizar sus actividades de esta semana y cualquier duda quedo a sus órdenes jóvenes que tengan una excelente noche gracias gracias